Es noticia, ahora. Así es, fundamental para lo que queremos desarrollar en materia turística, pero de la mano de nuestra artesanía, de nuestros patrimonios. Chimbarungo es una comuna que tiene mucho que mostrar, que tiene un potencial enorme que hemos ido desarrollando, yo lo dije en mi discurso, de manera silenciosa en un comienzo, armando todo este trabajo que tiene que ver con una ruta que queremos mostrarle a todo ese turista que está ávido de conocer, luego nuevos paisajes, nuevas comunas, y donde esté la mano de nuestra gente. Aquí es súper importante destacar aquello, que nuestro turismo, esta industria que es fundamental para la economía de una comuna pequeña como la nuestra, que ese turismo esté, por supuesto, enfocado también en el trabajo de nuestra gente. Poner en valor a nuestra comunidad, a nuestros artesanos, a las personas que hacen posible que nosotros podamos hoy día estar desarrollando una ruta patrimonial del mimbre. Para nosotros es fundamental, porque esto es un despegue de lo que queremos llegar a convertirnos, que sea un destino turístico obligado dentro de la región de O'Higgins, y por supuesto dentro del país. Así que lo que hoy día estamos haciendo, sin duda, que marca un antes y un después en materia turística, es un despegue importante para la economía y para nuestros artesanos. Bueno, tal como indicaba el alcalde, aquí hay una iniciativa que emana desde el municipio para la elaboración y el levantamiento de esta ruta patrimonial. Elevan la solicitud a bienes nacionales, ahí tenemos un equipo técnico en el nivel central que se encargó de hacer todas las coordinaciones para poder llevar adelante. Este trabajo lleva más de un año. Son 38 kilómetros de ruta, son tres circuitos, son 17 hitos. Los que componen, estamos aquí inaugurando, a través de nosotros está el tótem del primer hito, que tal como decía el alcalde, abarca por sobre todo lo que tenga que ver con la extracción, la elaboración y el trabajo de la artesanía en mimbre. Pero eso va a significar al mismo tiempo una reactivación y un mejoramiento respecto de la economía de una comuna que históricamente a lo mejor ha estado un poco postergada en nuestra región, pero que siempre ha sido un gran aporte en términos de patrimonio, en términos culturales. Ya lo mencionaba yo también en mis palabras, el mimbre constituye un elemento fundamental en la conciliación de una identidad regional, es una carta de presentación muy bonita también para la región hacia el mundo y creo que en ese sentido, tanto el alcalde como bienes nacionales aciertan precisamente en el rescate de este patrimonio material e inmaterial que puede venir a contribuir mucho hacia el futuro de la comuna. Ceremi, como invita a visitar de otras comunas, de otras ciudades, etc. ¿Un poco con qué se va a encontrar la gente en estos otros hitos? ¿Qué más hay? ¿De qué más habla? Bueno, como les mencionaba yo también en mis palabras iniciales, se recorren distintos puntos históricos de la comuna desde la plaza de armas, pasando por el antiguo hospital, está la estación de ferrocarriles del Estado que ahora la directora de patrimonio también nos está contando que va a haber un rescate de esa estación y se tiene la intención de que vuelva a operar y vuelva a estar operativa dentro del plan de Trenes para Chile que está liderando el presidente Gabriel Boric, así que va a haber dentro de esta ruta patrimonial distintos hitos que dicen relación tanto con el trabajo en mimbre, pero también con el rescate patrimonial arquitectónico de la ciudad y con también el entorno natural que existe, porque el Embalse de Convento Viejo, los distintos miradores que componen la comuna, son parte de esta ruta patrimonial. Bueno, esto tiene que ver netamente con la diversificación de la oferta turística, la región de Higgins cuenta con muchos destinos turísticos ya consolidados y con otros que están en plena expansión, como Chimbarongo, precisamente gracias al trabajo que se ha hecho desde el municipio y también intersectoralmente con el apoyo hoy en día de bienes nacionales a través de esta consolidación de esta ruta patrimonial y eso permite que el turista a la hora de llegar a la región de Higgins y sobre todo con la ubicación estratégica que tiene Chimbarongo, que está ahí en la 5 Sur precisamente, permite que las personas vayan teniendo distintas ofertas a la hora de visitar la región de Higgins. En ese sentido, obviamente el mimbre representa la identidad y principal patrimonio que hoy en día tenemos en la comuna, pero además en la región, que desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuenta también con el apoyo de INAPI al tener su marca colectiva, pero también tiene que ver con la otra oferta turística que tiene la región a propósito de los vinos, hay también con vino, con la viña Conosur, que también ha sido un aliado, entiendo, del municipio por lo que me comenta el alcalde, yo, bueno, lo viví en la expo mimbre, pero también con la gastronomía, incluso con algunos deportes que se hacían de trekking, aquí hay harta montaña, estamos a los pies de la cordillera de los Andes, y nosotros como región hemos empujado hace mucho tiempo nuestra marca turística, región de Higgins, lo natural es venir, que tiene sus tres colores, ¿cierto?, y uno representa el turismo patrimonial, cultural, que es el amarillo, y nosotros desde Economía, porque también es un mandato del presidente Gabriel Boric, y lo hemos conversado muchas veces con el delegado presidencial, don Fabio López, el turismo tiene que ser un eje central de la economía de la región de Higgins, somos una región esencialmente minera, agrícola, pero hoy en día el turismo ha tomado mucha fuerza, y eso tiene que ver con un trabajo público, privado, que hoy en día además también tiene a la academia, desde la Universidad de Higgins, incluso los institutos que hay en la región, como Inacaba o Santa Tomás, nos tiene a todo alineado, y el sector privado, por supuesto, que son quienes hacen el turismo, finalmente, desde sus experiencias turísticas, nos tienen a todo alineado, en que es uno de nuestros principales motores, y así lo vamos a empujar, a propósito también que desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, se lanzó hace un par de semanas la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible, al 2035, que pone especial foco en la sostenibilidad y la inclusión, y este tipo de rutas patrimoniales van en esa línea, así que desde mi cartera todo el apoyo para seguir potenciando, difundiendo, y dando a conocer todo el trabajo que está haciendo nuestra hermosa comuna de Chimbaraca. Hola, hola, mi nombre es Domingo Arancilla Tagle, soy el creador en conjunto de un gran equipo del municipio, y también con el equipo de rutas patrimoniales del Ministerio de Bienes Nacionales, y desarrollamos lo que se llama hoy día la ruta patrimonial del mimbre, que es un circuito autoguiado, en donde se presentan tres circuitos, en donde la invitación es invitar a conocer el mimbre, sus procesos, su gente, la artesanía, y eso principalmente, invitarlos a través de la página www.rutadelmimbre.cl a conocer más del mimbre, ahí pueden conocer los diferentes hitos, podemos descargar un librito, que se llama La Topo Guía, en donde pueden conocer más de la historia, y también existe una audioguía en español e inglés, en donde pueden conocer en audio cada uno de los hitos que constituyen esta ruta del mimbre. Es noticia, ahora.